Este curso va a ser una presentación muy breve, porque ustedes tienen en sus manos un brochure que contiene las principales conclusiones de nuestro estudio y en ese brochure además hay un código OR que se lo extrañan y llegan al documento completo. Así que voy a repetir brevemente a lo que hemos estado haciendo este año en materia de déficit habitacional. El déficit habitacional en Chile, con el patrimonio de vivienda, lo podemos dividir en dos partes. Por un lado está el déficit propiamente tal, donde el 85% están con personas que viven en situaciones de allegamiento o hacinamiento. Allegamiento significa que hay más de dos familias viviendo en un mismo hogar y hacinamiento cuando muchas personas viven en un mismo inmueble independiente si son familia o no. Y en paralelo tenemos el problema de los campamentos. Ambos se cuentan en paralelo. Si uno revisa los datos históricos en materia de déficit habitacional en campamentos, podemos ver que desde el año 90 al inicio del año 2000, los campamentos o el déficit habitacional era de 950.000 viviendas. Y al principio del año 2000 era de 470.000 viviendas. Es decir, durante la década de los 90, el déficit habitacional se redujo prácticamente a la mitad. Esas cifras se mantuvieron estados hasta el año 2015, donde uno puede ver que comienza a subir significativamente tanto el número de campamentos como el déficit habitacional. Y de hecho, uno puede ver en esa lámina que desde el año 2015 a la fecha los campamentos se duplicaron. Y uno puede ver también que el allegamiento se cuadrificó. ¿Cuál es la razón del texto? Hay una razón que en un juicio es categórica, y no lo digo, yo lo digo en sus datos, y es la inmigración descontrolada. Desde el año 2015 comenzaron a ingresar un número bastante masivo de inmigrantes. Y eso se refleja en que al año 2011, 1,2% de los jefes de hogares de campamentos eran extranjeros. 1,2%. Hoy en día son 40%. Esto no es xenofobia, no es percusión, son datos. ¿Qué llevó a esta situación la inmigración descontrolada? Por un lado, y en segundo lugar, los incentivos a la oferta y la demanda. Inflación. El presidente señaló en su discurso que había factores internos que determinaban la inflación. Y sí, dos tercios de la inflación en Chile son divididos a factores internos y a mala política. Como sería el medidor que me ha antecedido. Dos tercios. Entonces, para poner estos datos en perspectiva, una familia que en el año 2020 pagaba un dividendo de 320.000 pesos por una casa de 2.000 UF. 320.000 pesos. Hoy pagan 460.000. Solo por el ajuste. 350.470 ahora. Principalmente por el rendido de los 10%. Y por otro lado, tenemos el 10 incentivo a la oferta. ¿Y qué significa esto? Que hoy las constructoras están quebrando. Desde el año 2020 a la fecha, 15 empresas constructoras están en reorganización o en quiebra. Y nosotros, PINSA, llevamos dos años inscribiendo con el problema de la construcción de viviendas sociales. Las constructoras prefieren dejar los proyectos en acabado y que les cobran la buena garantía. Porque continuar con un proyecto no asegura siquiera el retorno de la inversión inicial. Este es el escenario. Estamos en el peor de los tres mundos. Inmigración, desincentivo a la oferta y desincentivo a la demanda. Y en ese contexto, nosotros nos propusimos hacer una propuesta de política pública. Para poder resolver esta crisis. Y estas cuatro propuestas contienen la pantalla con dos características que a nosotros nos identifican. Por un lado, son propuestas locales. Se pueden implementar por autoridades subnacionales. Tanto por los municipios como por el gobierno regional. Y en segundo lugar, son propuestas que incentivan la cooperación público-privada. Descentralización, cooperación público-privada. Son todos los principios fundacionales de nuestra organización. ¿En qué consisten? Y brevemente les voy a mencionar cada uno de ellos. En primer lugar, los bonos de densidad. ¿En qué consisten los bonos de densidad? Son incentivos para estimular el mercado inmobiliario. A través de los bonos de densidad se les permite a las constructoras construir a mayor altura de la normalmente permitida y a mayor densidad. A cambio de que las constructoras dediquen un porcentaje de esas viviendas a viviendas social. Esto se hace en varios países del mundo. Y por lo general, el porcentaje de viviendas social en proyectos inmobiliarios converge al 20%. Usted ve en pantalla una tabla de una simulación que hicimos en Piensa considerando los datos. Una densidad de 1.000 habitantes por hectárea. Un precio de 50 UF por metro cuadrado. Y un valor de departamentos de 6.000 UF. Es un ejemplo del sector Oriente de Viña del Parque. Uno lo podría ver, en este caso, saliendo por la puesta de Gález Ferreira. De acuerdo a este ejemplo, estamos hablando de una constructora que tiene permiso para construir 8 pisos. Y se le otorga un bono de constructividad de 2 pisos adicionales para construir 16 viviendas sociales. Esto se tiene que hacer de manera inteligente para no alterar el valor de suelos. En esta simulación está hecha de tal forma que si ustedes ven abajo, el valor de suelo, UF metro cuadrado, se mantiene igual. E incluso la rentabilidad del inversor aumenta a 2 puntos porcentuales. Es decir, el inversor gana más y tenemos 16 familias que ahora tienen una casa propia. Cierta política pública hoy se ha existido en el año 2019. Y con anterioridad estamos hablando de 150 viviendas sociales adicionales al año. En segundo lugar, nosotros proponemos la micro erradicación. Esto está pensado por el sector que queda en la periferia de los centros urbanos. Estamos pensando en los cerros de Niña y del Paraíso. Y que tiene por escrito que conocemos una realidad que existe hace bastantes años. Desde la edad de los 70 incluso. En que muchas familias viven conjuntamente en el piso separado. O cuando uno escucha que alguien dice, mira voy a construir en la casa de mi papá. Esto es una realidad que existe hoy en día y esas personas cuentan como allegados. Nosotros proponemos que se creen micro condominios. Hay proyectos incluso para el París Sur y otras partes del mundo que tiene bastante éxito. Y que permite mantener la red de apoyo. Y que los núcleos familiares cuenten con diferentes viviendas. El lugar principalmente donde no hay acceso a suelos. Este también es compatible con el Decreto Supremo 52. Que permite la construcción en sitio propio. En tercer lugar, nosotros tuvimos entrevistas con inmobiliarias locales. Que se dedican a la construcción de viviendas sociales. Y nos contaron que son dos condiciones que lo llevan a invertir en este tipo de proyectos. Uno, que el valor del suelo o f metro cuadrado sea inferior a 5. Inferior o igual a 5. Y en segundo lugar, que la normativa local permita una densidad de 600 habitantes por hectárea. Nosotros tomamos los cinco planes reguladores comunales del área proporcional al Paraiso. Miña del Mar, Hong Kong, Alparaiso, Quipueni, Villa Alemana. Y utilizamos estas métricas y lo que pueden ver ustedes en pantalla son aquellas zonas que permiten la normativa construir viviendas sociales. Y aquellas que no. Y de hecho, como pueden ver, en la zona de Quilpue, el suelo está accesible. Hay UF bajo 5 UF metro cuadrado. Pero es la propia normativa la que impide la construcción de viviendas sociales. De hecho, los puntos valientes que ustedes ven son todos los proyectos de viviendas sociales que hay en el área proporcional. En cuarto lugar, por último, creo que el gobernador está acá, pero esta era una propuesta pensada para el gobierno regional. Que si uno revisa la planificación urbana en otros países, lo que ocurre por ejemplo en los cinco distritos de Nueva York, lo que hay es una planificación a nivel metropolitano. No puede ser que en una región como la nuestra, donde hay conurbaciones que cuentan con la misma característica, cada municipalidad vayan a su lado. Eso altera el regalo urbano. Uno ve ejemplos, incluso en Nueva York, ahí viene una foto de una vivienda social en Manhattan. A pocas cuadras hay departamentos de un millón de dólares. ¿Se puede hacer vivienda social en Manhattan? Se puede. Y ellos lo hacen. Y lo hacen con la autoridad neopulitana, que ve el territorio como un todo. Estas son las cuatro reportajes que tienen el brochure. Si quieren ahondar más en ella, tienen el código QR a su disposición. También quiero aprovechar de agradecer acá a la licencia de DPS, Transpac y la Universidad de Mía del Mar, por quienes en la próxima semana vamos a liberar un nuevo estudio, de frente a un catastro inédito que se ha hecho en el Carnaval Paraíso, más de 2.200 locales comerciales. De lo cual también sugerimos cuál ha sido la causa de la demanda económica, pero ponemos también algunas soluciones. Esto es lo que hacemos bien. Vamos a ver. Ponemos soluciones, visibilizamos los problemas, y a continuación esperan también que visibilizamos el talento local. Lo hemos hecho durante nueve y casi diez años, y esperamos hacerlo en los próximos días. Muchas gracias. ¡Gracias!